de la USAID, Jim Wright, quien manifestó que esas estadísticas fueron parte de los resultados de una encuesta realizada en el Barómetro de las Américas el año pasado. Es que 25% de los dominicanos encuestados habían sido víctimas de robos o asaltos en la República Dominicana encabeza en la percepción de que el barrio donde viven encuestados está afectado para las pandillas, con 49%. Al participar en la graduación de varios oficiales superiores, subalternos y alistados que participaron en el Diplomado de Planificación Estratégicas, el funcionario de la USAID dijo además que el 41% de los crímenes reportados desde el 2005 al 2012 están relacionados a las drogas. Y más de un centenar de personas fueron detenidas por la Dirección Nacional de Control de Drogas en operativos realizados en diferentes provincias del país. La agencia antidrogas informó que las detenciones se produjeron en el Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal e Higüey. En el Distrito Nacional fueron detenidos supuestos narcotraficantes en los sectores de Guachupita, Capotillo, 27 de febrero, Villa Consuelo, San Carlos, Villa Juana, La Surza y Cristo Rey. Y tras varias conjeturas en torno a las investigaciones sobre la muerte a tiros del coronel Julián Suárez Cordero, finalmente la policía estableció que el asesinado oficial se le disparó con un revólver. Pablo Luis Santana nos tiene los detalles sobre este caso. Acerca de un mes de registrarse ese hecho, la policía no ofrece un informe final sobre la muerte a tiros del coronel Julián Suárez Cordero, el cual perdió la vida cuando se significaba una protesta en la UAS. Este lunes, el jefe policial José Armando Polanco Gómez reveló el calibre y el tipo de arma con la que mataron al referido oficial superior. Fue un revólver .357 con un revólver calibre .38. ¿Por qué se explica técnicamente esto? Porque los revólveres .357 pueden disparar el proyectil o la bala que ellos usan y también pueden disparar proyectiles calibre .38. Contrario a lo que muchos divulgan, el mayor general Polanco Gómez no cree que el expediente de ese caso, por el que hay siete personas apresadas, se caiga en la justicia. Varios elementos que me imagino que lo van a convertir en evidencia en un momento dado por un juez a solicitud del Ministerio Público. Los videos, ocho elementos disparando a la policía. Al cuestionársele sobre las estadísticas ofrecidas por la USAID de que el 25% de la población ha sido víctima de robos y asaltos, el jefe de la policía dijo lo siguiente. Entendemos que eso va a ir mejorando todas esas informaciones o todas esas consideraciones que externan a la gente. Polanco Gómez afirmó que se afinan los detalles para la pronta aprobación del proyecto de ley de reforma y modernización de la policía que descansa en el Congreso Nacional para actualizar la ley que rige esa institución, la cual data desde el gobierno de Ramón Moncáceres. El mayor general José Armando Polanco Gómez se refirió a esos temas al encabezar el acto de clausura del diplomado Planificación Estratégica de la Policía Nacional. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. En ese mismo tema, el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo se lanzará a las calles en protesta para exigirse que se profundicen las investigaciones sobre el asesinato del coronel Julián Suárez Cordero durante manifestaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nuestra compañera Rosán Nizapata nos tiene la reacción del rector de la academia sobre el sonado tema. Desmiente de manera categórica que los dirigentes... El Falpo reitera su inocencia y asegura que los verdaderos responsables de la muerte del coronel Julián Suárez Cordero aún no han sido apresados por la policía. El Frente Amplio de Lucha Popular Falpo detora la muerte del coronel Julián Suárez Cordero. Ocurrió el pasado 23 de abril al mismo tiempo que exige que dicho caso sea investigado hasta dar con los responsables del hecho. Atribuyen a la propia policía y la rectoría de la universidad los disturbios registrados en el campus. Pero el rector Mateo Aquino Febrillet rechaza la acusación y aclara por qué fue diluido el Frente Estudiantil a Milabé. La UAS no ha acusado a ningún estudiante de la muerte del coronel Julián, nunca lo ha hecho, o sea que no confundan una cosa con la otra. El consejo universitario disolvió Ferabel porque en sus locales encontraron armas y fue la segunda ocasión que aparecieron armas. El rector de la academia se refirió al tema tras recibir en su despacho la visita del director del Instituto Postal Dominicano Modesto Guzmán, quien planteó la necesidad de facilitar servicios de mensajería a bajo costo para los estudiantes. Rosanny Zapata, Noticias Telemicro. Las informaciones internacionales. La celebración del Día de las Madres ayer en los Estados Unidos terminó en tragedia en New Orleans. Nuestra compañera Anabel de la Rosa nos cuenta por qué. Adelante. Buenas tardes, Anabel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es. De acuerdo con las primeras hipótesis, todo parece indicar que el hecho ocurrido ayer en New Orleans se trata de un episodio más de violencia callejera. Veamos esta y otras informaciones. El tradicional desfile atravesaba un barrio de la ciudad cuando, según las investigaciones, tres individuos dispararon contra la multitud. Los heridos, según las autoridades, son 17 adultos, 10 hombres y 7 mujeres, además de dos menores de 10 años, un niño y una niña. No en vano, Nueva Orleans registra uno de los índices de criminalidad más altos de todo el país, especialmente desde el desastre del huracán Katrina, que afectó a los barrios más desfavorecidos. Los hermanos de Ariel Castro ya no se refieren a él como parientes, así lo informaron en una entrevista exclusiva de CNN. Lo califican como un monstruo que debería pudrirse en la cárcel tras ser acusado de secuestro y retención de tres mujeres jóvenes como rehenes en su casa durante una década. Pedro y O'Neill Castro fueron liberados y los investigadores dijeron que los hermanos no tenían ninguna participación en los secuestros. Autoridades de México decidieron elevar el nivel de alerta ante una posible erupción del huracán Popocatépetl de amarillo fase 2 a fase 3, luego de que desde hace dos semanas registra una creciente actividad, aunque no se contempla evacuar los pueblos aledaños al Coloso, localizado a unos 55 kilómetros de la capital mexicana. Y al menos 12 hogares quedaron completamente destruidos y otros 15 dañados a causa de un fuerte alud de nieve que arrasó una localidad sureña de Canadá. El fenómeno se produjo a causa de los fuertes vientos en la zona y el deshielo primaveral. No obstante, no se registraron víctimas mortales. En Estados Unidos también tuvo lugar un incidente similar al borde de un lago de Minnesota, por el que tampoco hubo que lamentar muertos ni heridos. Para finalizar, tenemos que una bomba al sur de Afganistán dejó 10 personas muertas, entre ellas mujeres y niños, y más de 12 heridos. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido el hecho. Con esta información concluimos nuestro resumen internacional por el día de hoy. Regreso con ustedes al Centro de Noticias. Muchísimas gracias, Anabel, por esas informaciones lamentables. Tantas tragedias en el mundo. Bueno, amigos, hacemos una breve pausa. Y al regreso les contamos por qué protestan residentes de La Cuava en Pedro Bra. ¡Gracias! ¡Gracias!